No, creo que el equipo está muy bien, estamos muy motivados por eso mismo, que se juega el liderato en este partido y bueno, en la semana lo hemos hecho muy bien, se ha entrenado muy bien, todos con muy buena energía y creo que el equipo llega muy motivado para este partido. No, presión no, nosotros creo que trabajamos todos los partidos para que bueno, tratar de evitar que nos hagan goles y ganar los partidos y esta no va a ser la excepción. Hemos trabajado como en todos los partidos y bueno, obviamente sabemos que ellos tienen una ofensiva muy buena, que atacan con mucha gente y bueno, habrá que tomar medidas. Bueno, Alexis es un buen jugador, eso lo sabemos todos, desde que llegó Toluca mejoró su nivel, pero lo que digo, no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival, porque bueno, hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo el que lo gana, entonces tenemos que prestar atención no solo a un jugador, sino al funcionamiento del equipo. Obsesión no, pero creo que sí corresponde que una institución como América esté entre los cuatro primeros siempre. Creo que no hacerlo sería algo muy negativo, pero bueno, por suerte me ha tocado siempre estar entre los cuatro primeros y bueno, es lo que refleja el club también, su grandeza y estar siempre ahí en esas posiciones. Yo creo que tenemos con qué y bueno, es con lo que nos ilusionamos, por lo que entrenamos, es el objetivo que tenemos y bueno, creo que si trabajamos y seguimos haciendo las cosas como lo hemos hecho, puede que se dé, porque bueno, a veces no solo depende de lo que trabajes, tenés un rival enfrente siempre y bueno, y eso también es importante, pero creo que venimos haciendo las cosas muy bien. Gracias.